Nuestro invitado nació en León. El asesinato de su abuelo, un militar republicano, marcó su formación política. Fue presidente del gobierno español y durante su mandato se legalizó el matrimonio homosexual, se reformó el estatut y ETA anunció el cese de la violencia. Bienvenidos a La Fábrica Untour. Hoy, desde Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero. La Fábrica Untour. A la izquierda del PSOE hablen también de ti. Pues con gratitud. Sinceramente, me reconforta. Yo me incluyo. Gracias. Me reconforta, primero porque no es fácil la gendosidad entre lo que es el mundo de los políticos y dos, porque mi proyecto siempre fue un proyecto muy progresista. Ahora repaso algunas cosas inevitablemente. En este momento que se van a cumplir los 20 años de la guerra de Irak, y que estoy haciendo alguna entrevista, algún reportaje, que van a hacer algún documental. Y cuando revisaba aquel momento y recuperaba los instantes, las horas previas a mi anuncio de retirada de las tropas de Irak, reflexionaba. Yo, en fin, tuve una determinación notable. Total. Porque, viendo el contexto y viendo después, tomar una decisión así frente a los Estados Unidos de Norteamérica, en el mundo occidental, yo creo que no tiene precedentes en los últimos 30 años. Yo creo que si ahora un presidente del gobierno se quedara sentado en un desfile frente a la bandera de Estados Unidos, generaría aún más ruido del que generó cuando tú... Probable. Pero de aquello y de otras cosas que llevé adelante en la tarea política, en la presencia del gobierno, y como líder de la oposición, me quedan dos conclusiones. La primera, y es que cuando estás convencido de una cosa, normalmente te sale bien. La convicción es la esencia de la acción política. Y dos, tenemos unos prejuicios también un poco de complejos, porque, lo digo muchas veces, es decir, a Estados Unidos, que es la gran potencia, en fin, una democracia antigua y demás, hay que decirles lo que se piensa y tener la capacidad de tener esa autonomía y esa libertad. Es que eso te hace que te respeten más. Yo hablando con diputados y con diputadas veteranos del Congreso, y con periodistas veteranos, del ambiente que hay ahora, de la presencia de Vox, todo el ruido que hay, bueno, muchos de ellos y de ellas me dicen que con Zapatero era mucho peor. Con Zapatero empezó todo y con Zapatero era mucho peor. ¿Eso es cierto? Peor, parecido. Parecido, ahora bien, yo debo decir que para mí lo peor que ha habido, desde el punto de vista de la polarización y de la política concebida como inquina, como falsedad, como odio, lo peor de todo nuestro periodo democrático fue la reacción política de la derecha frente al atentado del 11 de marzo del 2004. ¿Cómo viviste eso? Lo viví con angustia, con dolor y muy consciente de que la responsabilidad política que iba a tener, porque ya estaba convencido de que ganaba las elecciones dos semanas antes, como todo el mundo y muchos periodistas pueden acreditar, me iba a suponer. Y pienso que lo gestionamos, el país lo gestionó muy bien, es una reflexión que está por hacer, porque el 11 me ha estado tan pervertido, tan dramáticamente pervertido. ¿Por qué? Porque frente a otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que sufrió un atentado que en términos de tamaño de país puede ser casi parecido, reaccionó con una guerra contra el terrorismo que ha llevado a las peores consecuencias, a Oriente Medio un millón de muertos, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen y un desastre de países. Y nosotros reaccionamos sin ningún tipo de ánimo de revancha, sin ningún tipo de ánimo de poner al islamismo o a los musulmanes en una situación difícil y a ningún país. Y recuerdo que una buena parte de las personas que cometieron el atentado eran de Marruecos o de Túnez. Bueno, pienso que eso fue una, creo que es una de las mejores lecciones que ha dado la sociedad española. Y luego lo viví con mucha angustia, angustia es la palabra, el que se intentara crear la impresión de una conspiración infame. Como jefe de la oposición y secretario general del PSOE en aquella época, ¿cuánto tardaste literalmente en saber que el gobierno estaba mintiendo? Bueno, la presunción de que el gobierno estaba mintiendo fue a las 24 horas donde empezaba a haber una información que provenía además de Estados Unidos, curiosamente, ¿no?, de que esto sonaba a un atentado islamista. Debo decir que en las primeras horas, lo he dicho muchas veces, quien a mí me llevó a asumir que podía haber sido la banda terrorista de ETA, fue la salida del Endakar y Barretche. Que claro, dices, bueno, si el Endakar y Barretche sale asumiendo esto, pues, en fin. Pero ya, también luego, claro, cuando salió Otegi desmintiéndolo de una manera muy radical, pues, bueno, empezamos a tener la duda. Ahora, la convicción, más o menos, de que había sido una nación islamista, pues al día siguiente, ¿no? La verdad es que el gobierno tuvo un momento, yo creo que el gobierno de Aznar, y Aznar en particular, luego, algunas cosas que he ido sabiendo, estas cosas, es decir, la negativa a reunirse con los partidos, ¿no? A compartir un dolor y una acción unitaria, pues, ya era un síntoma muy malo, ¿no? Era un síntoma muy malo porque cuando uno, de verdad, quiere que eso no tenga una connotación política, ni una lectura política a unos días de las elecciones, pues, intenta esa convocatoria unitaria. Alguna vez lo he comentado, que yo incluso llamé a Rajoy, que no era quien mandaba, obviamente, era el candidato, y Rajoy me dijo, más o menos, yo no puedo hacer nada, ¿no? Cosa que tampoco en la personalidad de Rajoy nos debe de extrañar. Pero que pienso que de las cosas peores que ha habido en los 40 largos años de democracia en España, es quienes han promovido, instigado, y los que han aceptado, en algún momento, la teoría de la conspiración del 11M. Porque es abominable, abominable pensar que hubo una acción concertada de servicios secretos de agentes para provocar y de la que se iba a beneficiar el Partido Socialista, llegar al gobierno. Fíjese, yo pienso que el gobierno, luego recuperando toda la información del gobierno, desde el primer momento se instaló en la teoría de ETA, por supuesto, sin que hubiera ninguna línea de investigación de ETA, y ya no supieron salir de ahí, el empecinamiento, incluso a pesar de que alguna gente, que luego me he enterado, es decir, oye, esto nos va a costar mucho si no hacemos un giro en la explicación, que es que ya los datos los tenemos, la furgoneta, tal, en fin. Y el empecinamiento de Aznar, que venía como el empecinamiento, es decir, no convoco a los partidos, fue... Hay una de las cosas peores que hay en política, es la no humildad y el no reconocimiento de las cosas. ¿En qué momento dices, yo no voy a hacer como según quién, no voy a entrar en un consejo de administración, no voy a... Me voy a dedicar a ayudar, me voy a dedicar a mediar, vas a Bolivia, vas a Venezuela, con el coste que eso tiene... A Venezuela 55 veces, eh. Eso es. Hablas con los catalanes, hablas con Podemos, yo no quiero desvelar nada, pero ayudas en un montón de cosas. ¿En qué momento dices, yo quiero hacer esto? Cuando fui presidente, una vez me... Estas preguntas que nos hacen siempre los presidentes, de las miles de preguntas, pero hay una que es muy habitual, de cómo quieres ser recordado. Digo, como un buen demócrata, como un presidente que era un demócrata. ¿Qué supone para mí eso? Para mí eso supone dos cosas. Una, ejercer el poder con contención, con humildad. Dos, ser consciente de que cuando has tenido una responsabilidad que te han dado los ciudadanos de presidente del gobierno es una responsabilidad para siempre. Yo me siento responsable y deudor. Deudor de, primero, por supuesto, del país, de mi país, y segundo, de mi proyecto político. Y cuando yo he sido presidente del gobierno, ¿qué quiero? Que España esté mejor que cuando yo estaba. Y que los dirigentes que me sucedan sean mejores. he trabajado para eso. Es que cuando yo veo a que hay generaciones, en fin, que han tenido responsabilidades y que lo único que hacen es criticar lo que hay de nuevo, me parece, pues, que poco reconoces tu tarea. Porque yo trabajé para que hubiera unos derechos y que esos derechos quieran lugar a nuevos derechos, como está pasando. Y dos, claro, no puedo obviar la responsabilidad de lo que más me apasiona, insisto, lo que más me apasiona es la solución pacífica de los conflictos. Solo quiero trabajar en los años que me quede vivida para poder aportar algo y que alguna generación, alguna generación futura, vea la abolición de la violencia en la política y de la guerra. Situación actual. Gobierno. De cero a diez, ¿cuán preocupado estás por la permanencia, supervivencia de este gobierno y, sobre todo, por la campaña mediática, política, judicial que tiene en contra? Casi desde el minuto uno. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo sobre lo que va a suceder en las próximas elecciones generales. Pienso que la mayoría progresista se va a mantener en el Parlamento. ¿Y por qué? Porque tiene un desempeño las cosas... O sea, al final, los contenidos cuentan. Es lo más importante en política. Tenemos que pensar así. Porque el desempeño de este gobierno es simplemente el decir, uno, que hay más empleo que antes de la pandemia, que han hecho leyes sociales, la mejora más importante del salario mínimo de toda la democracia, la ley del ingreso mínimo vital, bueno, todas las medidas de apoyo ante las subidas energéticas. Es el gobierno que ha hecho más política social. Dos. además, Cataluña está en una senda de pacificación que necesita un tiempo, un tiempo para que todo el mundo pueda rehacer ánimos, volver a cargar las pilas e intentar construir un horizonte compartido. no hay elementos objetivos, objetivos, o sea, bueno, es que a mí, debo decir, cuando el otro día, por ejemplo, veía un manifiesto de algunos que decían que España era una democracia a camino del autoritarismo, o como ahora la petulancia, la petulancia intelectualmente tan penosa de decir que estamos en un gobierno con un autoritarismo absorbente, es decir, este país... Presidente, también hay altos cargos socialistas y exaltos cargos socialistas que dicen que no es socialista pactar con independentistas catalanes y vascos. Bueno, probablemente... Que no es socialista, que no es socialista, que me parece que es un desconocimiento. Digamos, son muy minoritarios, son muy poquitos, muy poquitos, pero, fíjese, esto, tengo que ser claro, eso es que queda bien, sobre todo en un cierto clima de opinión, en Madrid y tal, pero si ellos tuvieran que en el momento oportuno hubieran tenido esa necesidad de pactar para gobernar, lo habrían hecho. Esa es mi convicción. Quizá lo hicieron incluso. Exactamente. Bueno, yo, por ejemplo, recuerdo en el debate constituyente a Alfonso Guerra hablar de nación de naciones, es decir, bueno, es posible que eso ya no... ¿Y qué le pasa a esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué cuando? ¿Por qué? O sea, ¿por qué van para atrás, aparentemente? Seguro que tú conoces mucha gente que en un momento dado has tenido conversaciones con ellos hace 15 años, hace 10 años. Yo debo decir que esto, como siempre, es un poco los que tienen una actitud extraña, como yo la califico, son los que llaman la atención, pero la inmensa mayoría de la gente, digamos, veterana, que somos veteranos del partido y desde luego, si tú coges de la generación que estuvo conmigo en el gobierno, pues todo el mundo está apoyando al gobierno, vamos, todo el mundo, salvo alguna excepción, de una manera muy clara, pero, insisto, no sé por qué, yo sinceramente creo que hay que tratar de ayudar. Todos los que están hoy en el gobierno, la generación que está en el gobierno hoy del Partido Socialista ya eran muy jóvenes militantes, incluso en la última etapa de Felipe y, por supuesto, en mi etapa, jóvenes todavía, y apoyaron decididamente en los momentos buenos y malos al Partido Socialista. en las cosas fáciles y en las menos fáciles. Yo lo hice, yo era un joven diputado en la mayoría del tiempo que apoyé al gobierno de Felipe González y le apoyé en todas las cosas, en algunas más fáciles, muchas, y otras no. Es decir, esa es la lealtad generacional. ¿Cómo vives esta utilización por parte de los mecanismos, sobre todo del Ministerio Interior, por parte del Partido Popular para, primero, contra los suyos y, segundo, contra ideas, partidos... Lo vivo con nada. Es un poder que tú tuviste, que yo creo que es muy, evidentemente, no sé cómo llamarlo, goloso. Seguramente tuviste reuniones con gente que quizá incluso te lo ofrecería. ¿Cómo lo vives y cómo hiciste para no caer en eso? Bueno, debo decir que tengo un sentimiento contradictorio y junto a ese sentimiento contradictorio sí quiero decir algo que me parece importante. Yo fui presidente de gobierno, obviamente, y tuve la posibilidad de hablar con la policía, con la Guardia Civil, con los suyos de inteligencia. Es decir, no hay ninguna zona de la seguridad del Estado, por llamarlo así, que actúe por sí mismo en una acción que bordea o que rompe la legalidad si no hay un impulso político. Y debo decir que a mí me resulta realmente muy dramático ver que eso ha podido pasar. ¿Por qué? Porque, en fin, con los suyos de inteligencia de una relación muy formal, es decir, muy formal y jamás, por supuesto, se me ocurrió pedirles que averiguaran nada de nadie y siempre un respeto sacosantó a la autonomía de su trabajo. Que, por cierto, es algo que seguramente a muchos políticos que lleváis no mucho tiempo os atrae este debate. Pienso que los servicios de información están sobrevalorados. Esta es mi experiencia. Sí. Después de cuatro comisiones de investigación estoy de acuerdo. Es que yo he estado casi ocho años recibiendo esa información y además debo explicar que es que es muy difícil. O sea, es extraordinariamente difícil. Nosotros, por ejemplo, los servicios de información llegaron a tener en todo el tema de la lucha contra ETA, ahí sí, un gran caudal, un gran método, un gran background. pero en general es muy difícil. pensemos, saber lo que pasa en un gobierno extranjero, para saber lo que pasa en un gobierno extranjero tienes que tener unos contactos al más alto nivel y es que pedirle eso a un funcionario del CNI que se mata por buscarlo y tal, es muy difícil o en los servicios, en las fuerzas y cooperativas del Estado. O sea, que es que están muy sorbados. Pero bueno, lo que decía, el sentimiento contradictorio me parece. Parece tremendamente negativo. Indica, además, indica el grado de fanatismo al que se puede llegar en algún momento porque mi percepción es que muchas de las cosas que pasaron no son las relativas al PP que iban a salvarse, a intentar salvarse, cosas que nunca pasan en democracia, por cierto, es porque hubo gente que de verdad y esto es algo que pienso porque lo veo, lo siento y que no acabo de saber muy bien cómo combatirlo. Hay gente que de verdad con el tema de Cataluña o de la unidad de España es capaz de perder el Oremos. Gente de la que yo nunca sospecharía. Pero esto lo he vivido, lo he vivido. Entonces, insisto, no sé qué tratamiento tiene. No sé qué tratamiento tiene. El sentimiento contradictorio y la parte buena pues que se ha desvelado todo y que el ministro del Interior que se le está pidiendo 15 años. Es decir, esta es la parte buena y la parte con la que nos debemos de quedar que en democracia es muy difícil. Pero estoy diciendo que aún solo hay un 10%, un 15% de probabilidades que una acción de ilegalidad, de utilización de funcionarios o de servicios del Estado para fines ilegales no acabe no acabe en una responsabilidad muy seria para quienes lo hacen. Cataluña, presidente, ¿qué hay que hacer? En el futuro, no hablo del presente, en el futuro hay una propuesta por parte del independentismo, yo creo que más allá incluso que pase lo que pase hay que votar, hay que votar lo que sea, de hecho, uno de los puntos de la mesa de diálogo de negociación acordado conjuntamente con el gobierno es este, que de esa mesa la propuesta que sea se tiene que votar, esa es la vía, ¿hay otra? Primero, me siento muy cercano a Cataluña, o sea, tengo admiración por Cataluña y esto lo he dicho en los momentos fáciles y en los difíciles, ahora digamos que estamos en un momento intermedio. dos, considero que el gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, la decisión de los indultos y de abrir un diálogo, una mesa de diálogo, es en el terreno político, el terreno político, la gestión de la crisis económica, el terreno político la mejor decisión. ¿Pero no te parece que ha costado demasiado y que, por ejemplo, el hecho de que los indultados no puedan presentarse a unas elecciones? ¿Es como quedarte en un...? No, no me ha extrañado, no me ha extrañado. Uno. Dos, pienso que el presidente Sánchez le ha echado sin valor y una determinación inequívoca. No hay más que ver. O sea, cuando uno ve como el Supremo, como la Sala Segunda, informa los indultos, pues, es un tema muy serio. presidente de gobierno ha echado valor y determinación. Digo, este país vivió una ofensiva terrorista, de ETA, terrible, sufrió y no hubo una reflexión, no ha habido una reflexión serena como fue el final y como la política contribuyó a ese final. Hemos acabado polarizando también eso. Es decir, diálogo es izquierda, mano dura es la derecha. La izquierda dice, gracias al diálogo, terminó el terrorismo y la izquierda y la derecha solo dicen, no, gracias a las fuerzas y por eso del Estado, cuando lo dicen, porque hay otras veces que dicen que sigue vigente, si eso puede ser interesante en la contradicción. Luego te preguntaré por eso. Bueno, entonces, Cataluña, es decir, ¿qué faltó en nuestro proceso democrático? Que debíamos de recuperarlo. Faltó una construcción que tiene que ver mucho con Cataluña de la solución política de los conflictos. Es que hemos llegado a negar que hay un conflicto y casi la palabra conflicto estaba ahí. Costó, costó. Exactamente. Costó que... Entonces... Te puedo asegurar que una de las cosas que más costó de esa negociación de investidura del presidente Sánchez fue que el PSOE aceptara que aquello era un conflicto político. Por escrito. Es que eso se había... O sea, la propuesta del PSOE era, en aquel momento, como sabes, Adriana Lastra, Ábalos y Illa, era conflicto de convivencia. Y de ahí no salían. Bueno, es un conflicto político. Costó. Pero vamos a ver, todo lo que sucede en política es político y hay una reflexión que es clarísima. Es decir, todo hecho político que lleva, lamentablemente, acompañado de ruptura de legalidad y cuando es violencia y demás, solo puede tener una respuesta política. O sea, de fondo, al final, lo más importante es siempre la respuesta política y que eso debe ser fruto del diálogo. ¿qué consejaría o aconsejaría entre comillas? Es decir, cualquiera da consejos en una materia indócil como es esta. Hay que hablar. Hay que perder todo el tiempo del mundo en hablar, en dialogar. Y ese diálogo tiene que ser un diálogo social, no solo puede ser un diálogo político. Yo creo que, no sé en qué momento, pues los partidos catalanes, los partidos catalanes todos incluidos los partidos que quieran, sean independentistas o nacionalistas o no, pues deben de convocar tranquilamente, pero no mítines, o sea, mesas de diálogo abierto. Yo creo que hay mucho por qué hablar, sinceramente. Yo, por ejemplo, en fin, tengo muchas cosas que me gustaría poder decir a la sociedad catalana y compartir con la sociedad catalana sobre Cataluña y sobre ese futuro, sobre lo que es votar, no votar, sobre, es decir, lo acogedor que es vivir juntos. ¿Compartes el diagnóstico, hablamos anteriormente, por ejemplo, con el presidente Montilla, ¿compartes el diagnóstico de que se rompió algo con el estatut, sobre todo con la decisión de la Tribuna Constitución? claro, pero es que la sentencia del estatut fue la culminación de una ofensiva política muy potente, muy potente del centro-derecha en España fundamentalmente, vamos a ver, claro, con un cierto grado de hipocresía para que no culminara las grandes acciones que mi gobierno se puso por delante, que era el diálogo y el fin de ETA y dar a Cataluña con el nuevo estatut una estabilidad de 30 o 40 años, que era, digamos, el horizonte de 30 años, ya nos parecía, quizá, excesivo el tiempo, bueno, y eso, hubo ese intento y ahí ya empieza el proceso en el que, como ocurre en tantas ocasiones, la derecha que ve que no puede ganar el debate público en el Parlamento, ya no hablo de las urnas, pues, vuelca a judicializar completamente la acción con un mensaje que es tan preocupante y que en algún momento tendremos que hacer un tratamiento y una pedagogía cuando las aguas estén más serenas, y es que pone a los poderes del Estado que por tendencia son del Estado y poderes en la tesitura de trasladarles la responsabilidad de que son los salvadores de la unidad de España. Esto es suyo el país. Esto es algo un poco más sutil, ¿no? Un poco más sutil porque yo conozco altos magistrados, funcionarios que no dudo en absoluto de su actitud democrática, es más, ni que son de centro-derecha, pero, bueno, tienen una formación y una visión del Estado y su responsabilidad pues tendente siempre, claro, lógicamente, a proteger, a dar sin entrar en la reflexión política. Y, claro, esto es un déficit de la política. Por ejemplo, cuando en 2012 se empezó a llevar todo al Tribunal Constitucional, yo recuerdo que era nuestro añorado Rubalcaba, era ya el líder del Partido Socialista y con Rajoy, pues, recuerdo porque hubo una conversación que me consultó, había salido de la presencia de gobierno hacía poco tiempo, y yo, no sé qué acuerdo había sido el Parlamento de Cataluña y que había dos opciones, o dejarlo pasar, porque tampoco tenía una trascendencia jurídica, o llevarlo al Tribunal Constitucional. Y se llegó al Tribunal Constitucional, recuerdo que le decía a Alfredo, no me parece el camino, porque si vamos a empezar, como ha pasado, el Tribunal Constitucional, bueno, ahora estamos en una nueva etapa, pero ha acabado perdiendo mucha autoridad, como árbitro, en última instancia, se ha degradado. Claro, pero es que, o sea, el espacio que abandona la política acaba ocupándolo, y siempre en democracia es muy peligroso, pues las acciones judiciales, cuando no, la justicia, cuando no, pues ya otros parámetros del Estado que serían peores. Entonces, este es un debate necesario, pendiente, y pienso que la izquierda o los demócratas, porque esto es un problema al final de concepción democrática, o sea, seguramente a un noruego o a un sueco le sorprende mucho algunas de las cosas que han pasado en Cataluña, por supuesto que no está de acuerdo con la independencia ni con las cosas que pasaron, pero que el diálogo político no sea lo que presida el camino para un encuentro que, por cierto, lo explico muchas veces, las mejores, yo, para mí, los mejores logros en función de lo que yo deseaba en mi trayectoria política los he conseguido con la palabra, con el diálogo, con el reconocimiento, aunque el otro esté en las antípodas de mis posiciones, siempre se aprende y siempre se construye. ¿Cuántas mañanas te levantas pensando si pudiera volver? Y dos, ¿te preocupa Podemos? ¿Te preocupa lo que está pasando dentro de Podemos? Siempre he pensado que en España, por historia y por lo que ha representado en la democracia, no era nada fácil consolidar un espacio a la izquierda del PSOE. Es cierto. Es que el PSOE, claro, PSOE son palabras mayores, tiene 143 años de historia, solo hay otro partido en el mundo que tenga más años que el Partido Socialista, que son los socialistas alemanes. Esto quiere decir algo, quiere decir algo. Y luego, claro, el desempeño en la democracia ha sido potente porque ha sido el partido más votado, que más elecciones ha ganado y demás. Este es el problema. Es decir, el problema de fondo es este, que el PSOE, la socialdemocracia, sobre todo cuando se le incorpora a la socialdemocracia clásica, alguna vocación de anticiparse en modernidad, en proyectos de derechos, en igualdad de género, como el PSOE ha sido capaz de ser un gran... O sea, no hay ningún partido socialista en el mundo, los conozco todos, que sea tan avanzado en la igualdad de género, en los derechos de las minorías, en una sociedad tolerante, en la diversidad. No lo hay en el mundo. Esto, bueno, si no hubiera sido la crisis económica, esa izquierda, que fue muy dura, en fin, si lo sabré yo, y las medidas que tuvimos que tomar, no habría emergido una izquierda a la izquierda del PSOE. ¿Y cuál es la clave? Yo siempre se lo dije a Podemos y que hablo, que a mí, o sea, me llevaba bien con Izquierda Unida y, por supuesto, si hay pluralidad en la izquierda, hay que llevarse bien. Eso es un principio básico, fundamental. Pero llevarse bien de verdad, o sea, no por una necesidad. O sea, esto me parece importante. Es que yo me siento con Podemos, como me sentaba con Esquerra cuando tenía que negociar y es que estaba bien, estaba a gusto. No decía, joder, ahora viene aquí Puigcercós y me lo tengo que tragar y no sé qué. No me interesaba escuchar a Carol Rovira sobre el romanticismo catalán. Me interesaba, me sentía bien. Esto es muy importante porque, como decía, las comisiones cuentan. Entonces, ese espacio a la izquierda del PSOE no es fácil. Y sobre todo, ¿por qué? Porque, claro, no pueden parecerse al PSOE. Algunos quieren. Yo siempre dije que eran socialdemócratas en el fondo, pero que no podían reconocerlo, que se darían cuenta, porque la socialdemocracia es el terreno más construido intelectualmente y con la experiencia de gobierno que en las sociedades que conocemos, democráticos occidentales, pues tiene la capacidad de liderar desde la izquierda. Eso es bastante objetivo. Pero hay otra cosa que es todavía la más preocupante, como se ve, que es el concepto de partido. Es que la democracia es una democracia de partidos. Y yo la defiendo porque, además, creo que, sinceramente, los ataques a los partidos fundamentalmente siempre vienen, los de fondo, los que están estudiados, a los que se dedican mucho dinero, vienen de los sectores reaccionarios y conservadores. No nos engañemos. Los partidos unen. Los partidos unen a la gente. No es un factor divisorio. O sea, más o menos tenemos las mismas ideas y nos unimos en un partido, en un país de pluralismo y defenderlos. O sea, la izquierda sin partidos fuertes que otros poderes no tiene. Vamos a hablar claro. Es débil. Entonces, yo siempre le insistía a los líderes de Podemos hacer partido. Esto es hacer partido. Hay que ir los fines de semana, hay que darle valor al partido. El PSOE tiene esa cultura. Es verdad que tienen un espacio ahora y lo tienen y como todo en la vida. Si lo hacen bien, lo preservarán y ojalá estén todos unidos. Yo siempre que puedo hablar con alguno de ellos se lo digo. O sea, la política es dar ejemplo y la izquierda tiene que dar ejemplo. O sea, la izquierda no puede estar buscando excusas. Ni los líderes quejándose. Yo siempre digo, me preguntan, ¿qué es el liderazgo, presidente? Digo, no quejarse. Un líder nunca se queja. Porque si se queja el número uno que está ahí, que tiene más poder que nadie, que le han hecho número uno de lo que sea, un partido más grande o más pequeño, no puede quejarse porque entonces todos los que están detrás que dirán, ah, mira este o mira esta. No, no. El líder tiene que animar y cuando te toque, te tocó. Cueste lo que te cueste o cueste lo que me cueste. ¿Y volver? No, 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 vamos, por favor. Tengo, en eso sí que, y antes me preguntabas que no contesté, si repaso lo que yo podía haber hecho, ese no me sucede nunca. No, ¿eh? No, porque tuve una, tengo, siempre cuando, antes dije lo de un buen demócrata, creo que reafirmar los principios democráticos, los escritos y los no escritos, que son tan importantes, me parece muy conveniente. El poder en democracia es algo que se ejerce temporalmente, temporalmente. Pedro Sánchez. Determinación. Mariano Rajoy. Insondable. José María Aznar. Eso, nada, silencio. Yolanda Díaz. Una muy buena dirigente política. ¿Te gusta? Me cae bien. Fijo. Incógnita. ¿Te ha llamado? No. No, sé que tiene una opinión de mí porque lo ha dicho públicamente bastante, me ha desdeñado y... ¿Ah, sí? Sí, sí, hay registros, ¿no? Hay registros, pero yo no tengo, me pasa una cosa, yo nunca he hablado con él, creo, personalmente, y por tanto, no lo voy a juzgar, porque... Pero coincidisteis, ¿no coincidisteis? Él era presidente, ¿no? No, 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 ya no, prácticamente, no, ya Fraga, y tal, no, y luego Tauriño. Así es verdad. No me gusta juzgar nada a las personas que no conozco, que no, por lo menos se ha hablado con ellas aunque sean 20 minutos. Ayuso. Ayuso, es todo, todo osadía, ¿no? Todo osadía, osadía, y una vocación a la política como, como pendenciera, pendenciera, osadía y pendenciorismo, es, bueno, pero no la conozco, no he hablado nunca con ella, y por tanto, siempre reservo ahí un margen de, de sorpresa, ¿no? Iglesias. Pero es un, es un político inteligente, valioso, y también tengo con él buena relación personal. ¿A Bascal? No le conozco. A veces me producen, lo de vos, a veces me produce preocupación y otras me producen hilaridad. Tiendo a pensar que estamos más cerca de lo segundo ya y que si en algún momento hubo, que yo no lo tuve, lo debo confesar, preocupación, peligro por lo que suponía un partido como vos, pienso que eso ya ha pasado. Juan Carlos I. Juan Carlos I. no traicionaré mi trayectoria, he tenido afecto, he tenido afecto. Claro, me muevo entre el afecto y la decepción. Felipe VI. encarna aquello que su padre no hizo bien, él lo encarna, la seriedad, la responsabilidad y siempre que he podido le he aconsejado, entre comillas, lo digo públicamente, que tiene que entender. ¿Te llama? y la verdad es que es una persona educada, amable, correcta, parece que es un gran profesional. Debo decir que, claro, tengo una relación con él cuando él era príncipe, pues, yo tenía con él una reunión una o dos veces al año, que repasábamos todos los temas, me llamó siempre la atención cómo se estudiaba los dosiers, o sea, que, digamos que hay una personalidad muy distinta a la del padre y... El padre no... Se notaba. Pero la intuición política del padre era abrumadora, o sea, era pura intuición política. Yo debo decir, lo he dicho en alguna ocasión, pero lo puedo decir muy explícitamente, a mí me ayudó mucho en el diálogo con ETA, o sea, estuvo desde el primer día comprometido. ¿El rey? Comprometidísimo, comprometidísimo y para mí eso está ahí, para mí es un juego muy importante. Es más, incluso en algún momento en una posición institucional delicada trató de ayudar con el Partido Popular. Hasta ahí se mojó, entre comillas. Para mí eso fue... O sea, él tenía esa visión porque tenía una intuición política de que hay cosas que solo pueden hacerse con diálogo. Entonces, Felipe VI, yo creo que tiene las mejores cualidades y que siempre le he aconsejado ese diálogo sobre la diversidad de España. Quizá le falta esa mano izquierda, nunca mejor dicho. Pero hay que entender que esto es como todo, yo lo he vivido en lo que es eso que llamamos la estructura del Estado, que luego, en fin, es muy diversa, como todo el mundo puede imaginar, es decir, ¿cuál es su formación? Es como cuando dices, bueno, ¿cuál es la formación de un juez? ¿Cuál es su formación? Su formación es inevitablemente una formación que entiende y que además, bueno, encarna la unidad de la Constitución. O sea, estas altas, estos altos conceptos que ponemos a los altos dignatarios, a los jefes de Estado, hace que luego, cuando tienes que enfrentar algo mucho más dinámico, mucho más abierto, yo creo que esa es la parte que necesitaba profundizar la monarquía, ¿no? Es una visión de diversidad, de una gran diversidad de España. España es diversa y para que sea, debe ser diversa. José Luis Rodríguez Amatero. Tengo una buena relación con él.